¡Suscríbete al canal! Nemesis No, todavía no Esperen, porque Hay un problema, ya voy a pelear contra Nemesis ¿Ya está? ¿Lo mataron a Nicolai? ¿No era que seguía vivo? ¿Qué hice de mal? ¿Hice algo malo? Creo que Ahí está, cambia la historia Ay, qué interesante Bueno, vamos a matar a Nemesis Y después nada más Vamos a ponernos un arma decente ¿Cuál es un arma decente? ¿Se lanzará nada? ¿O lanza mina? Ah, la escopeta estaba bien, no sé por qué Me saqué el cozo Pero igual, quería llevar esto Hacemos municiones Vamos a guardarlo acá Y nos vemos hasta la próxima Después de seguiré Adiós Muy, pero muy buenos días a todos Espero que les estén pasando muy bien Continuamos con la guía de Resident Evil 3 Para consola Playstation 1 en español Una video guía, ¿qué dije? No sé, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estamos prácticamente en el final El CD sí lo voy a llevar Bueno Y nada más Eso solo Bueno, vamos marchando Estamos casi en el final Sí, creo que ya estamos en el final Vamos a empezar a hacer de una buena vez Y a la mierda Bueno, acá están estos bichos feos Que los tengo que esquivar Ahí estamos Muy bien Bueno, antes de terminar con esto Voy a mandarle saludos a gente Que en verdad se lo merece Va Comencemos con Tengo en total Seis Ocho saludos El primero es Silver Soldier 2012 Detoxification Un vicio oposta Ah, onda Porque acá aparece Nicolai Ahora le explico por qué Seguimos Dark Bill 1000 José Ángel Vázquez Juanchi 97 Entre X Cristian Ah, Cristian Que pelotudo Es que como tiene Y Suena distinto Sería Cristian 74 Y Esmeralda Pro Bien Esos fueron los saludos Ahora le explico Por qué acá va a aparecer Otra vez Nicolai Es que No sé Tal vez lo habré puesto En el principio del video Así que No voy a decir nada Acá aparece vuelta Así que voy a Saltar a esta parte Bien Acá vemos que lo mataron Lo mató Supongamos que fue Nemesis Porque Está por acá cerca Lo único que voy a hacer Oh, Dios mío Otra vez No Es calvo No Uy Bueno Si no Si no lo mataron Nemesis Lo íbamos a terminar Matando a nosotros Colocamos el disco acá Y ya podemos entrar Eh Yo antes había dicho No, no O algo así Porque no tenía Lo necesario Pero después me di cuenta Que no necesitaba Nada en especial Bueno Oh Oh por Dios Bien Tenemos menos de Tres minutos Bueno Más de tres minutos Para Menos de cuatro minutos Para matar a Nemesis A este Nemesis Súper Zarpado Con muchos látigos Y tentáculos Por todos lados Que al parecer Te saca menos daño Pero igual Sigue siendo igual de molesto Y más feo todavía Bueno Eso sí Que fue mala leche Es Bueno Explicación ¿Qué hay que hacer? Muy fácil Eh Estos tubos que están acá Un grifo está muy duro Y no gira Eh Vamos a tener que Dispararle a esos grifos Cuando él esté cerca Y Larga todo un líquido Cacoso Que lo Desintegra todo El problema De esos líquidos Cacoso Es que Es muy difícil Que lo toquen a él Porque el bastardo Ahí está Bueno Ahí vemos que perdió Un brazo Sí Perdió un brazo Bueno Alto alcance ¿No? Bueno Me está haciendo mierda A ver Bien Voy a ver Si le puedo dar El segundo Me está haciendo mierda Pero Siempre con nosotros Llevamos Nuestros porritos De la vida Esos siempre Nos van a ayudar Ahí estamos ¿Y ahora qué? Se le cae Se le cayó la cabeza Y sigue Eso es increíble Eso me impresionó Un montón A mí Que aún Y esta mierda No funciona Dale 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 No ¿Qué pasó? Ahí está Bien Ahí se murió No nos tira No nos tira nada Obviamente Lo desintegramos Totalmente Y no sé Si eso que está ahí Parece un regenerador Del Resident Evil 4 Eso Qué raro Eso es lo que tiene Todo pincho Y bueno Necesitamos solamente Un sismo pequeño Para que se mueva Y nos Alanza esta tarjeta De acceso De umbrella Este tipo Que está acá muerto Solamente necesitamos Eso solo Pero bueno Ya saben Cómo es la vida Uno necesita Hay veces Movimientos Para que puedan Lograr cosas No sé Qué estoy diciendo Bueno Acá se va Toda la mierda Ahora Se abre Todo Cae toda Caca El cuerpo De Nemesis Todo Ese líquido Raro Ese líquido Putrefacto Wow Bien Como cualquier Resident Evil Qué sucede Si Esto es Antes quiero ver Que Una gran Refrigeradora La marca de guerra Indica Que se ha intentado Abrir Desde dentro Uy Como un bicho Raro Acá Buah Un Tyrant Qué es Eso Como todo Resident Evil Todo juego De Capcom Escapamos De una gran Explosión Ya muy pronto Nos van a poner El El cronómetro Ahí arriba Ahí están Uy A ver Allá abajo Se podía ver Toda la caca Ahora No No le importen Las municiones Porque Bien Hacemos un headshot Oh perfecto Hacemos otro Hacemos otro Si claro A quien no le gusta Los headshot Perfecto Headshot Tiro a la cabeza Increíble Bueno Ahora vamos a buscar Una cosa Tan hermosa Que no tiene Descripción Bueno En realidad Si Pero Igualmente No sé Para qué La voy a usar No sé Pero La vamos a buscar Para Para Pasar el rato Voy a guardar La escopeta No Todavía no Estoy a guardar Vamos a crear Municiones De Magnum Lo que no Demostré En la En la guía A ver Esto Tres No Perfecto Tres 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 Ahí está Y vamos a Voy a crear Una Si No Para qué Total Ya no nos sirve Mezclamos esto Bien Ahí está Una mezcla De tres Potes De polvor A C Puedes combinarla Con la herramienta De recarga O con la Granada No Como con la Granada Ahí Ahí está Pum 24 municiones De magno Para mí Las más potentes De todas Para mí No sé A comparación De las congelantes Cómo serán Pero bueno No Todavía no Miren Tenemos municiones De lanzamina A diestra Y siniestra Y no sé Para qué mierda Las voy a usar Porque Me quedaron Ahí Por eso Les digo Que utilicen Las malditas municiones Esto acá Eso La llavecita Esta Eh Bueno Que sé yo Nada más Un montón De porquería Tengo Y no me sirven Para nada Eh Bueno Total allá Hay otro baúl Más adelante Así que No No se preocupen Bueno Eso es todo Simplemente Seguimos adelante Ahora Colocamos La tarjeta Esta acá Podemos usar El ascensor Ahora Vamos arriba Encontramos Municiones De lanzagranada Granada Encontramos Municiones De lanzagranada Que irónico Acá Encontramos Esto No sé Para qué O sea Ya no nos sirve O si Que es ello Y aquí Encontramos Un arma Totalmente Increíble Está cerrado Con una puerta Robusta En la ranurita Que abría Una tarjeta De plástico Y era Para esto Ahí está Ajá Y arriba Oh Lanza Cohetes Si No es un solo O sea No es un solo Cohete Lanza Cuatro Eso es Mucho más Importante El lanzacohete Lo hubiésemos Utilizado Para matar A Nicolai En el helicóptero Pero no sé Bueno Como no apareció De algunas decisiones Incoherentes Que tomé En otros videos Anteriores El lanzacohetes Nos queda Sin uso Para No sé Para matar A Nemesis Pero igual No nos sirve De mucho Vamos Ahora vamos A perder Un rato El tiempo Agarrando Estas cositas Están Están de mierda Ay Mirá A ver Esto Ahora Me llevo todo Tulio se lleva todo Señores y señores Vamos a curarnos Oh Si Bien Después voy a hacer Muchos extras Sobre Esta Esta Videoguía O sea Sobre el Resident Evil 3 Voy a hacer mucho extra Voy a hacer También video Del mercenario Mercenario O de mercenarios Como sea Con cada personaje Si La tiramos a la mierda A ver A ver Por favor Ojalá que me salga O solo mata uno solo A ver Va Va No sé Que fue Más divertido Tres headshots Al mismo tiempo O consecutivo Bueno No sé Qué más decir Estoy totalmente Perplejo Bien La música Se ha calmado Totalmente Ahora escucharemos La voz de Carlos Oh Si puedes escuchar La transmisión Respond Próximamente Estoy aquí ¿Qué pasa? Nosotros nos llegamos Los equipos Los equipos Están Y listos Próximos Próximo La ciudad Selecciona Sube Próximo Y no olvides Que tomate 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 La distancia De la Más Que tomate Que tomate Que tomate Ahora Escucha No te derrotas Nosotros vamos a sobrevivir Esto Solo ¡Vamos aquí! Muy bien Es aparatito Es un receptor De radar portátil Tiene el receptor Eh Nos dice Cuando el El misil Está cerca Si explota Todo Salimos todos Volando Blablabla Acá no hay nada más Creo Tocamos Oh Oh Misil Atacado Confirma Oh Warning Misil Otra vez D D D D Bueno 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 Está bien Ahora se cierra Aquella puerta Muy bien Ahora se abre Esto misteriosamente Y ahora Bajamos por acá Baja de escalera De mano Si Si Oh Oh si Si Otra vez Bien Acá hay Oh Un documento Ah A ver Manual del Incinerador Incinerador Esta blanda Incineradora Es una de las Instalaciones que Quema los elementos Disponibles Que recibimos Del laboratorio El incinerador Quema los desperdicios Que no pueden Descomponerse En la sala De tratamiento Tratamiento También provee De electricidad A la instalación Mediante un Generador eléctrico De energía Termal Parte de La electricidad Se almacena En la gran Batería Instalada En los Sotonos De las Instalaciones De las Instalaciones La Electricidad Se usa Como fuente De energía Auxiliar El circuito De energía Auxiliar Será activado Una vez Que las Tres Unidades De circuitos Auxiliares Estén colocadas Correctamente En sus Enchufes En caso De que Los circuitos No se Conecten Automáticamente Una persona Puede Conectarlo Manualmente Para activar El sistema Conecturno 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 Conecturno